A partir de hoy, de David Bisbal y Sebastián Yatra, en Esta Historia Me Suena, con Tamara Guzmán, ¿cómo estás? Ay, muy contenta de interpretar, de participar en este programa tan bonito, que estoy segurísima que les va a gustar. Oye, y además tienes un personaje muy padre, muy rico, padre para explorarlo y qué mejor que una actriz, o sea, como tú lo esté haciendo. Que, ojo, me suena a Lovers, su personaje se llama El Nene, ¿verdad? Raro, ¿no? Exacto, exacto, porque es un personaje muy lindo, que en apariencia se ve rudo, ya, bueno, ustedes ya lo verán, pero en el fondo tiene un corazón de oro, ajá, está súper bonito. Sí, tiene un corazón muy grande, digamos que es el apoyo o el sustento de Elba, la protagonista, que en este caso es Marcela Ruiz Esparza. Es el apoyo en la cárcel, ¿no? Por eso te vemos así ya vestida de depresa y todo. En personaje, en personaje, con esas trenzas espectaculares, ¿no? Como que siempre que hacen esos peinados, te imaginas que está en la cárcel, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, Tamara, ¿y qué es lo que rescatas de este personaje? ¿Qué es lo que hace click contigo como actriz? Mira, lo que me gusta es esa entrega, la entrega que tiene el personaje, porque de repente nosotros podemos prejuzgar por apariencias y resulta que es otra cosa totalmente. Si nos damos un poquito la oportunidad de tratar y pasar esa barrera de la apariencia, entonces, pues descubrimos a personas maravillosas. Y entonces este es el caso del personaje de El Nene. Y a mí me encantó, o sea, me encantó por esa dualidad que tiene, porque es entregado. Y, bueno, pues tan, tan entregado que, oh, la historia va a impactar. ¡Ay, sí! Porque tiene ahí un romance que no vamos a decir. Exacto. Y además del romance, lo que lleva, ¿no? A cabo hay un final ahí impactante, que no sé si ya grabaste esa escena. No, todavía no. Todavía está por venir. Cocinándose, cocinándose. Pero muy bonito, me gustó porque deja mucha reflexión, porque de repente uno puede darle demasiada importancia a cosas que realmente no la tienen. Y de repente tienes tu familia, tienes, pues tienes salud, tienes amor y te das cuenta que siempre has estado completo. Me gusta eso, me gusta lo que dice la canción por eso, porque es como ese rescate de, a ver, déjalo detrás y venga. O sea, venga a vivir, ¿no? Arriesgarse a partir de hoy. Exactamente, a partir de hoy. Oye, fíjate que comentabas algo muy importante. Es un personaje súper bonito porque habla también de la gran amistad, de la gran pasión y del gran amor que puedes llegar a sentir por una persona. Tan es así que arriesgas tu vida, ¿no? Que no vamos a decir ya nada más. Solamente se queda ahí. Exactamente, exactamente. Pues ese entregado, yo creo que cuando amas, cuando quieres a alguien realmente, pues como que no mides consecuencias, ¿no? Si eres capaz de eso y de mucho más, con tal de proteger a los tuyos, a los que amas, a los que quieres. Y esto es lo padre de la historia, ¿no? Yo creo que son personajes que de repente la vida te puede llevar a circunstancias ajenas y caer como, ¿y ahora qué hago aquí, no? ¿Cómo es que caí hasta acá y es tan terrible? Y de repente hay como una lucecita, ¿no? En el camino de, a ver, no te preocupes, ¿no? Aquí vas a salir de esto. Y yo creo que eso es lo padre. Qué bonito, qué bonito, Tamara, escucharte hablar así, oye, nos conmueves a todos. Y hablando un poquito de la canción y de la música, en este caso es una colaboración David Bisbal con Sebastián Yatra a partir de hoy. A ti en particular, ¿qué te dice este título? ¿Qué te dice la letra? Pues eso, el que te puedas arriesgar, el que puedas hacer toda una transformación y que te entregues, ¿no? Que te des cuenta que si tienes esa oportunidad de amar profundamente, ya no le busques. O sea, quédate ahí, ¿no? Y entonces eso es lo padre. La letra es, eso te dice, ¿no? O sea, ya, cierra lo demás y a continuar y a vivir con ese amor, con esa pasión, con esa entrega, con ese sacrificio. Porque amar también es un sacrificio y tu personaje lo sabe y lo vive en esta historia. Tamara Guzmán, qué placer platicar contigo. Muchísimas gracias por compartirnos esto, por abrir tu corazón con los Mesona Lovers. Invítalos a que no se pierdan a partir de hoy. Pues no se pierdan, por favor, a partir de hoy. Sobre todo, que nos sigan en estas historias tan bellas que se van a estar presentando. Es un programa que realmente vale la pena y los invito a que no se pierdan ningún capítulo. Que no parpadeen, vaya, porque todos los segundos son importantes. Así es, yo feliz de estar aquí y agradecida. Ay, nosotros más de tenerte aquí, Tamara, muchas gracias. La música se vive en Esta Historia Me Suena. Así es.